El ayer desde hoy Hoy nuestro espacio rinde homenaje a Alberto Álvarez Ayas Desde muy temprana edad en el propio seno familiar Se vinculó con la música cubana Luego cursó estudios musicales en la Escuela Nacional de Arte Donde fundó y dirigió una agrupación compuesta por estudiantes del centro Varios años después se trasladó hacia Santiago de Cuba Allí fue igualmente fundador y director de la orquesta Son 14 Con la que cosechó éxitos en Cuba y en el extranjero Actualmente dirige su propia agrupación Adalberto y Susón Con la que ha llegado a convertirse en una especie de embajador de la música cubana en el mundo Adalberto Álvarez Ayas es uno de los más prestigiosos músicos, compositores y directores de orquesta de nuestro país Yo soy un pobre loco enamorado que por mucho que he tratado no te he dejado de amar Tú eres como una sombra en mi pasado A la cual no he podido olvidar El ayer desde hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!